La estudiante volvió como profesora. Uno tiene que trabajar a partir de motivarlos y también en el caso mío me gusta intercambiar mucha información con ellos porque están al tanto de otras cosas que uno no, porque la generación es distinta y hay que también mantenerlos actualizados con todos los valores de nuestra cultura. En el Conservatorio Guillermo Tomás de Guanabacoa, Wilma Alba estudió desde los nueve años. Compone música para concierto en diferentes formatos, coros, banda, orquesta sinfónica, para documentales y obras de teatro. La música que me gusta hacer va en función de las influencias que tenga en ese momento que esté haciendo la obra. Siempre uno va aprendiendo cosas nuevas y lo que más me gusta de una obra y lo que hace difícil la composición es que no se parezca a la anterior. Aunque pueda haber vestigios de un sello o de características que a uno le guste resaltar de una música, siempre hay que tratar de que sea distinta a la anterior. Aprecia la dirección coral por el intercambio con las personas en función de un mismo propósito. Precisamente el reto es que no sé qué proyecto vendrá, pero me gusta asumir algo que vaya hacia una esfera que puede ser desconocida tal vez y cada paso que uno va dando lo hace crecer como músico y como persona. Pocos jóvenes escogen el camino de Wilma y desde casi el anonimato construyen su obra. Ella prepara un primer disco con música coral infantil, sinfónica y de cámara. La Asociación Hermanos Saís ha sido una organización que ha expandido mis salas como creadora, como compositora, dentro también de la sociedad a la que pertenezco. Me ha posibilitado conocer a muchas personas de otras ramas del arte, intercambiar con intelectuales y otras maneras de pensar y puntos de vista que han enriquecido mi creación musical. Imagina una ciudad que canta, ama los coros porque muestran alegría o tristeza a través de lo que siempre nos acompaña, la voz.